Mucha alegría, mucha unión, está todo muy bien organizado. Y yo estoy muy contenta porque uno se siente bien, conoce gente nueva, aprende nuevas cosas. A esta edad es muy lindo y muy agradecida al municipio también, que hace todo esto por nosotros. Me encanta porque podemos desarrollar todo lo que aprendimos durante nuestra vida y además darnos la oportunidad de mostrar lo que los mayores podemos hacer. Qué lindo poder encontrarnos y más allá de los resultados deportivos, el espíritu de estos Juegos es que luego del encuentro, luego de la disputa, luego de la competencia, la idea es que seamos más amigos que antes de esa competencia. Así que independientemente de los resultados, felicitaciones a todos por inscribirse, por tener esa alegría de vivir, por tener esas ganas de seguir viviendo la vida al 100%. Y hoy tenemos alrededor de 700 adultos mayores en distintas disciplinas de Merlo, 250 vecinas y vecinos. Así que la jornada fue maravillosa porque la alegría que tienen todas y todos es maravillosa. Queremos que ellos estén bien y que disfruten cada una de las actividades que se hacen desde el municipio de Merlo. Es el fruto de un proceso que se realiza durante todo el año en diferentes espacios. Se pone a disposición la Municipalidad de Merlo, contando con el deporte como una de las áreas esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Nos juntamos para celebrar el deporte y la realización de la etapa regional en nuestro municipio. Para nosotros es una alegría enorme tener más de 250 adultos mayores que puedan participar en plataformas deportivas municipales. La edad que tengas podés aprender a hacer cosas nuevas y podés desarrollarte en lo que a vos te gusta.